Nos ha llegado el resultado preliminar de la elección para el start de octubre de 2012. El resultado final también será para el partido MFK 5 a 100, Frente Obrero 0 a 100, Pueblo Soberano 5 a 100, MUN 2 a 100, PAR 4 a 100, DP Laboral 0 a 100, PAIS 4 a 100 y PNP 1 a 100. Si nos toma el total de votos válidos, Cotatini y Parti Esaki 2 de 21, el voto llega en el Kisdaler, el Kisdaler sale 4,145, para el Kisdaler un viaje más y el voto válido de la cuenta. Si nos va a que el Kisdaler en la primera instancia, el partido en el resultado de MFK 4 a 100, Pueblo Soberano 4, PAR 4, PAIS 3, MUN 2 y PNP 1. Ahora voy a dividir el reaceitle, el primer reaceitle para el pueblo soberano resultando en 5 a 100 y el dos reaceitle para el país resultando en 4 a 100 y el último reaceitle para el MFK resultando en 5 a 100. Algún dato está con nosotros, Cotatini, un candidato de 116.857 personas con Cotatini y Parti Esaki. Nos arranja el voto válido de 87.058. Si nos llegamos al % completo, nos tenemos cuenta de que el voto válido, el voto válido y el voto válido. Y si, ahora que nos haces y trabajamos en el comisario de mañana, nos lo determina exactamente más preciso, pero nos sale ahora aquí, contando el voto válido, el voto válido de 74.5%. Nos tenemos cuenta de que aquí está un outcomes porcentaje, el voto válido y el candidato de 117.000, es un candidato que ya para el voto válido, nos lo admira y tanto el voto válido de 8000.000, Partenán con nosotros por anunciar que está parte de orden público. Nosotros comunicamos con la policía, no tenemos ningún problema de pasar aquí. Nosotros tenemos que felicitar la comunidad de Corzón para la comportamiento que tenemos. Y nosotros estamos muy contentos que nos llegan a parte aquí y nuestra felicidad, todo el partido que logra un asiento. Para eso aquí me pasa la palabra al presidente del Consejo Supremo Electoral, señor Jomali Martes. Gracias. Quiero indicar que, de manera bastante, nosotros tenemos siete observadores. Entretanto, el observador ha sacado un reporte con nosotros y también quiere compartir la observación de los Estados Unidos. El observador ha sacado un reporte con nosotros y el presidente de la Trinidad. Uno de la República Dominicana, uno del Consejo de Haití, uno del Consejo de Merca, uno de Arruba y uno de San Martín. Nuestro presidente de la Trinidad, uno de los cálidos, un reporte con nosotros. Un reporte con nosotros como el presidente de los Estados Unidos, su preparación para las elecciones de octubre de 19, 2012, se volvió bien organizado por el Estado del Supremo Electoral, elútbol del Departamento y el Legislativo de la Registración, y se ejecutó en la noche y la noche. All ballots and polling station materials were uploaded in a small container which was sealed for security reasons. The materials were then transferred to a central distribution point and set up in four rooms that were locked and guarded by security officers. General overview. The voting process was conducted in an orderly manner. The polling stations were located in good physical facilities and opened on time at 8 o'clock in the morning. There were no problems with the establishment of the polling stations. The presiding officer and members of the polling stations were well acquainted with their respective tasks. Voting booth privacy was well organized. One could see the integrity of the process in general. The observers were impressed with accommodation for the physically handicapped. The general sense of security at the polling stations was high and well appreciated, including the observance at the prison. Although the lines at certain big polling stations were long, the voters waited patiently. The registration of persons eligible to vote in the Curaçao electoral system is practical and good. The observers saw no persons objected to not being in the voters registry. The observers commenced the supreme electoral council and the civil registry for the competent organization of the elections. The conduct of the general public impressed the observers. Recommendations. The observers were informed that the elections were called on short notice and that there was insufficient time to readjust the number of voters in each polling station. We recommend that the reallocation. We recommend that the reallocation of voters be considered as soon as possible and if possible to increase the total number of polling stations. Some observers recommend the supreme electoral council and the civil registry to instruct the chairpersons and the members of the voting bureaus to count the ballots facing the political party representatives and any other observers. The observers appreciate the invitation extended to us by the government of Curaçao to attend and observe the elections. It was indeed an honor and privilege. Thank you so much for coming. Thank you very much. en el personal de Cranj, en primer lugar, para el incansable y duro largo tiempo para nosotros para tener elección de AVE. También 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 en el cuerpo policial, en el SKS, en la VECC, y también junto con el señor Dindal, en la comunidad completa de Corzón, en forma tremenda y con protección excelente para tener AVE durante la elección. También, naturalmente, en la VECC, miembros de la prensa, Petro Bó, para ayudarnos del Consejo Supremo Electoral para llegar a la VECC, para lanzar a Prisci y a Mestre de la Sociedad de AVE y para tener al tanto de todo el desarrollo de la elección. Un danke de corazón de la VECC y muchas gracias a vosotros. Feliz noche. ¿Tienes preguntas? ¿Sí puede repetir, por favor, los resultados y la parte del balance de seguridad en español? Un poquito. Si podemos recibir. No solamente los resultados. Sí. Ok. Los resultados son como lo siguiente. El partido MFK tenía cinco asientos, Pueblo Severano cinco asientos, PAR cuatro asientos, PAIS cuatro asientos, PNP un asiento y MAN dos asientos. No había ningún problema, ¿no? ¿Tienes más preguntas? No tiene más preguntas. Antes, yo llamo a vosotros. Gracias. Yo recuerdo a vosotros que el Award de la VECC tiene una reunión pública aquí en la Sala de Matrimonio también en el Consejo Supremo Electoral le dieron el resultado final. Gracias por la presencia. Gracias, queridos televidentes. Gracias, señor Tabata. 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 Gracias. Gracias.